Un nuevo torneo se avecina y los 18 equipos de la Liga MX se encuentran conformando sus planteles de cara al arranque de la apertura 2017, y no solo eso, ya que también es tiempo de cambiar de piel, es por eso que en redes sociales se han comenzado a filtrar las nuevas indumentarias de los clubes mexicanos. Estas serían las nuevas playeras de algunos equipos de la Liga MX para el Apertura 2017 y Clausura 2018. El conjunto americanista podría dar la sorpresa, ya que en fechas recientes se filtraron los uniformes de local, visitante, así como de los porteros. El uniforme de local sería en color amarillo con azul, emulando a aquel conjunto que utilizaran la Águilas del América en la era Leo B. En Acker. Mientras que el de visitante sería en color blanco, con los rombos que simulan el plumaje del águila en los hombros. Por último, los guardametas vestirían una equipación similar al de local pero en color morado. Ni que seguirá siendo la marca que vista a los de Coapa. El reciente campeón del Clausura 2017, las chivas rayadas del Guadalajara, preparan un uniforme discreto y clásico de loca, que hace recordar la época del campeonísimo, con la tradición elástica rayada en rojo y blanco, misma que contaría con rayas más gruesas y un escudo más grande. Mientras que la visita sería en color negro, resalta el cuello en forma de V con botones. Puma será el encargado de vestir al flamante campeón.